Gracias. Gracias. Es hacerle sentir dos veces el homenaje. Querido tío, usted es ahora el punto central de la noche. Hoy su familia, hoy sus amigos, hoy sus clientes están aquí para decirle muchas gracias por ese instrumento, por ese aporte de lo que es la cultura musical acá en nuestro medio. Y hoy en cada grupo que tengo el gusto de presentar, tanto a nivel nacional como internacional, siempre hay un instrumento, un bandolín, un campus. Y eso llena de orgullo, realmente. Yo quiero pedirles a ustedes, distinguidos públicos, un fortísimo aplauso. A la doctora, 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 la doctora. ¿Qué? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Soy de Otavalo Gracias por ver el video 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 Agradecer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video